Buenas tardes a todos y a todas por este acompañamiento que tenemos. Bueno, les vamos a pedir que de ahora en más los que vamos a presentar, que vamos a disertar, vamos a tener el micrófono abierto y la cámara encendida cuando nos toque hablar. El resto, como somos muchos, entonces pedimos, como dijo Lucía, muy bien, que tengan el micrófono apagado. Bueno, otra vez más nos encontramos en la semana de investigación presentando nuestros resultados de dos investigaciones durante dos años y presentamos las nuevas que comenzamos este año. Siempre decimos que tenemos como fortaleza, haciendo un poco un análisis de estos tiempos, tenemos como fortaleza un equipo consolidado, un equipo de docentes y alumnos, estudiantes, que ya son parte del equipo. Tal es así, que en las nuevas oportunidades que se nos presentaron fueron justamente la nueva convocatoria del concurso que ganamos con dos investigaciones que hoy vamos a presentar, y esas dos investigaciones las hicimos con el equipo de estudiantes. que bueno, que ya se construido, y estamos muy orgullosos de eso. Pero tenemos también algunas áreas que mejorar, dado que entraron más integrantes, pero dentro de lo que es una pasantía. Y para nosotros esto es todo un reto, todo un desafío, porque estamos acostumbrados a formarlos a lo largo de toda la investigación. Y a la vez tenemos varios retos. Seguir presentándonos en congresos internacionales y en congresos nacionales. El año pasado ya estuvimos en un congreso nacional, en el Congreso de Geriatría y Genontología. Este año participamos de las Jornadas de Colombia. Y también hemos escrito algunas publicaciones, hemos hecho algunas publicaciones, y todo eso en equipo. Y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo, y estamos muy contentos por eso. Pero como dice Catalina Weinermann, a investigar se aprende investigando. Así que seguimos aprendiendo, y seguimos aprendiendo juntos. La oportunidad de volver a investigar con dos investigaciones, tenemos que agradecerle a la Secretaría de Investigación y Desarrollo, que siempre nos acompañan y que nos dan estas oportunidades. Bueno, yo no voy a hablar más, porque lo que viene es mucho más importante. Así que primero voy a dar la palabra a Sandra, a la profesora Sandra Sorbara, que también tiene algo para decirnos para abrir esta Jornada de Investigación. Adelante, Sandra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar quiero agradecerle, bueno, hacer reiterativa el agradecimiento de Silvana para con la Secretaría de Investigación, porque para nosotros, los docentes que somos investigadores, esta es una semana de fiesta, porque es una semana donde podemos participar, podemos aprender, y esta semana es de suma importancia, y es posible, gracias a todo el trabajo de la Secretaría de Investigación, a María Victoria, a Lucía, a Hernán, que hacen parte, año a año, de esta semana, y que es un lujo, y que nos acompañan hasta el último momento. En segundo lugar, quiero agradecerle a todo el equipo de investigación, como dice Silvana, el equipo de investigación que arrancaron a aquellos alumnos por allá y entonces, como alumnos, insípidamente, porque querían aprender investigación, o se han convertido en docentes, docentes de esta casa de estudio. Y es todo un orgullo. Cada uno de ustedes es un orgullo para nosotros que sigan investigando, que sigan participando y que nos acompañen. Y también para aquellos alumnos que hoy están empezando sus prácticas pre-profesionales por estos equipos de investigación, que confían en el trabajo que hacemos sábado a sábado, y también eso es importante, nos llena de orgullo, que nos hayan elegido. Y bueno, como decía Silvana Baró, es nuevamente una oportunidad que vamos a presentar nuevas investigaciones, no solamente al resultado de lo que ya venimos trabajando, sino aquellas que son nuevas. Y vamos a seguir avanzando. Y el conocimiento es importante, y es importante para ustedes como psicólogos. El psicólogo también investiga, el psicólogo también se atreve a sumar parte de ese conocimiento a su práctica profesional. Y bueno, creo que ya está más que dicho, siempre decimos lo mismo, los protagonistas son ustedes, son los alumnos, y bueno, voy a pasar ya a darle la palabra al primer equipo que va a exponer. Así que bueno, adelante. El primer equipo es el trabajo interdisciplinario en hogares y residencias de adultos mayores, GABA. Vamos a compartir una... Bueno, la investigación, como sabrán, lleva el título el trabajo interdisciplinario en hogares y residencias de adultos mayores en la Ciudad Autormona de Buenos Aires, pasa la que sigue nomás. Vamos contándoles que la investigación, como decía, se basó más que nada en la inquietud de estudiar el trabajo que se iban realizando los diferentes actores que integran estos centros de atención específicos de los cuales hablamos, ¿no? Desde médicos hasta cuidadores, pasando por psicólogos, psiquiatras, enfermeros, etc. Desde el punto de vista interdisciplinario. La intención de esto es ver hasta qué punto esta intervención interdisciplinaria se pone de manifiesto y colabora o no a un mejor abordaje de la salud integral y en este caso respecto de las personas mayores, ¿sí? Seguimos. Bueno, en cuanto a las preguntas que guiaron nuestra investigación, nosotros lo que quisimos indagar es en cuáles son los conocimientos un poco que tienen estos equipos interdisciplinarios compuestos por diferentes profesionales dentro de estas instituciones, cuáles son los conocimientos en lo que es la salud integral del adulto mayor, sin las instituciones donde trabajan, ofrecen capacitaciones y formaciones para sus equipos, si promueven un desarrollo de este trabajo interdisciplinario, teniendo en cuenta lo que es la promoción de la salud y la prevención dentro del adulto mayor, ¿cómo se desarrollan estos equipos interdisciplinarios? Y si existe la posibilidad de que participen también un poco los familiares de estos residentes, lo cual llevó a los siguientes objetivos. En principio, tenemos el objetivo general donde buscamos describir y analizar el trabajo del equipo interdisciplinario en instituciones para adultos mayores de CABA. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, un poco de lo que expliqué, que queremos indagar en lo que es la formación profesional, la capacitación de los equipos interdisciplinarios, las características de la modalidad de trabajo de estos equipos, comparar estas modalidades con las diferentes instituciones a las que pudimos arribar para hacer las entrevistas, analizar las características de los trabajos dentro de los equipos interdisciplinarios en relación con la salud integral de los adultos mayores, y identificar, bueno, la modalidad de trabajo del equipo interdisciplinario con las familias. En cuanto a la metodología de la investigación, nosotros elegimos la metodología cualitativa, ya que nos permite conocer las experiencias, los sentidos y el contexto donde se desarrollan estos participantes, en este caso, profesionales dentro de lo que es el área de gerontología. El diseño fue descriptivo, analítico y transversal, elegimos como estrategia el estudio de casos y obtuvimos una muestra de 30 entrevistas donde pudimos entrevistar psicólogos, psicólogas, médicos, enfermeros, asistentes gerontológicos y hasta inclusive directores de las instituciones. También tuvimos la oportunidad de poder observar diferentes talleres, charlas, reuniones de estos equipos interdisciplinarios. En total fueron dos observaciones y, bueno, trabajamos dentro de tres instituciones, dos públicas y una privada. Los criterios de inclusión fueron que los trabajadores estén en contacto con los adultos mayores. Y, bueno, los instrumentos de recolección de datos fueron entrevistas en profundidad y observación no participante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los resultados que se obtuvieron, porque a partir del análisis de las 30 entrevistas que surgieron, lo que pasó fue que encontramos constructos que se constituyeron en lo que se llama categorías de análisis. Es decir, temáticas que aparecen en las respuestas de los entrevistados y que son recurrentes a lo largo de las entrevistas. Eso serían lo que son las categorías de análisis. Esto, lo que nos llevó, como en toda investigación cualitativa, es a seguir ampliando nuestro marco teórico. Entonces, entre ellas se destacan la siguiente, muy bien, salud integral, formación y capacitación, interdisciplina, concepción del adulto mayor. La que sigue. En cuanto a la salud integral, si bien la OMS hace una referencia a la salud como la adquisición de bienestar físico, mental y social, en la actualidad se lo concede de manera más integral. Es decir, apunta a integrar todos los componentes del sujeto en el ámbito cognitivo, afectivo, emocional, motriz, tener en cuenta las condiciones de vida, el entorno biológico y sociocultural. Y voy a hacer un parácter acá. ¿Por qué digo esto? Porque lo sociocultural lo que propone es un carácter dinámico e histórico. ¿Sí? Que es lo que se modifica y sea justa de acuerdo a la época y a las condiciones ambientales en las que nosotros nos encontramos. Entonces, por eso es tan importante que la salud tenga un concepto integral. O sea, se pasa de una relación, para que se entienda, se pasa de una relación asimétrica, basada en el paradigma médico-hegemónico, a una relación simétrica, que es decir, a un modelo constructivista o, si se quiere, post-positivista. ¿Sí? Donde el profesional respeta el saber del otro. ¿Sí? Hay un intercambio de saberes. Ya no hay una asimetría, sino que hay un intercambio de saberes. ¿Sí? Para ello, para que ello suceda, no basta atender únicamente a la salud en términos de prevención de la enfermedad, de tratamiento, rehabilitación, sino que se apunta a la promoción de la salud. En cuanto a lograr que la persona tenga autonomía, tenga responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud. Y, por otro lado, lograr que sea no solo integral, sino integrada. Es decir, intersectorial también. En el marco de lo que es ya el campo de salud y no solo un sistema de salud. Por eso, el concepto de salud integral es tan importante y se constituye una categoría de análisis. Ahora, dentro de esta categoría tenemos subcategorías. ¿Sí? De las grandes categorías surgen estas para hacer un análisis más minucioso en función de lo que rescatamos de las diferentes entrevistas. Entre ellas tenemos promoción y prevención. ¿Sí? Por un lado, la promoción de la salud como estrategia. ¿Sí? Cuyo objetivo es proporcionar a la comunidad o a los individuos una mejor salud, una mejor calidad de vida en ejercer un mayor control sobre él. Y, por otro lado, la prevención, que es lo que dice la OMS, que son medidas tendientes a prevenir enfermedades. Esto es como reducir los factores de riesgo, atender al avance, atenuar las consecuencias de algún problema de salud. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el vínculo y la relación con la familia, que de estos nos surge después posteriormente un gajito que es una investigación, de la investigación surgió esto que presentamos, que es el vínculo y relación con la familia, que implica la articulación del equipo interdisciplinario con las familias en los lazos que mantenían. En esa línea hay autores como, por ejemplo, la Lib de PNAE, que sostiene que se pudieron observar en las entrevistas que, sobre todo, en la segunda etapa del envejecimiento, o sea, que se sitúa alrededor de los 80 años, suelen producirse un estado de fragilidad que necesita de recursos sanitarios y sociales y económicos donde la familia ocupa un lugar preponderante. Entonces, esta es la necesidad que nosotros vimos reflejada en cada una de las entrevistas y en estos fragmentos que ustedes bien pueden leer. Y, por último, el vínculo y relación con la comunidad que implica los lazos, como decíamos anteriormente, con el tejido social circundante. Es decir, ¿qué hace el entorno? ¿Cómo colabora el entorno con las instituciones? ¿Y cómo colaboran en el mejor en el mejoramiento, quiero decir, de la calidad de vida de esas personas mayores que están en ese lugar? ¿Y cómo eso implica también la salud integral? ¿Va a qué sigue? Bueno, entre otras de las categorías constatadas dentro de las entrevistas, nosotros obtuvimos la categoría de análisis, formación y capacitación. Como así lo refiere la psicóloga citada, considero que siempre para trabajar bien hay que capacitarse en todo. Sobre todo los que trabajamos en salud, tenemos que estar permanentemente capacitándonos y actualizándonos. Dentro de esta categoría se desplegaron en total cinco subcategorías, nosotros encontramos capacitación interna, capacitación externa, capacitación en gerontología y de lo que es la formación, formación en gerontología y formación profesional. Dentro de lo que son las capacitaciones, encontramos a lo largo de las entrevistas que los profesionales manifestaron recibir tanto capacitaciones dentro de las instituciones donde trabajan por otros profesionales, como así también ir a buscar capacitaciones a otras instituciones, algunas charlas, talleres, en hospitales, en otras residencias, o también recibir charlas de profesionales extranjeros dentro de lo que es la gerontología. En cuanto a las subcategorías de formación, los profesionales, si bien arrancaron todos con una formación de base, una formación profesional, muchas veces esta formación se encontró que está un poco distanciada de lo que es la población de los adultos mayores. Por ejemplo, arrancaron trabajando en lo que es la población de niños, de adolescentes, u otras enfermedades, y después por diferentes caminos laborales, de propuestas de trabajo, de contactos, terminaron arribando a estas residencias, a estos hogares, y se terminaron quedando debido al interés y a que les gustó trabajar dentro de lo que es esta población. Entonces comenzaron a capacitarse dentro de lo que es la gerontología y formarse en gerontología. Bueno, seguimos con los resultados. la siguiente categoría que obtuvimos en el análisis de toda la investigación es la de interdisciplina, la interdisciplina como una interacción entre diversas disciplinas que se relacionan de manera compleja y que siempre respetando las diferencias. Bueno, entre los mayores resultados que tuvimos en las instituciones en las que hicimos las entrevistas y las observaciones, pudimos notar que cada institución y cada equipo de trabajo de las instituciones tenía una manera en particular de realizar este trabajo interdisciplinario que se diferenciaba muchísimo una de otra en cuanto a por ejemplo el tiempo en dedicación, por ejemplo había algunas instituciones que dedicaban una vez por semana 20 minutos a una reunión de equipo y otras lo hacían una vez al mes dos horas o tres horas el tema también de esto de poder reunir a todo el equipo era una temática muy conflictiva en todo lo que es este trabajo interdisciplinario también obtuvimos de este análisis las subcategorías como lo ven en la diapo por ejemplo el trabajo en equipo cómo ir a este trabajo realmente se dan situaciones en las que no había mucho trabajo en equipo la comunicación también era una cosa muy conflictiva por ahí antes se manejaba un poco más rudimentariamente a través de carteleras ahora ya con el uso un poco más del whatsapp y todo eso están como un poco más comunicados había por ejemplo profesionales que inclusive tenían contacto solamente en el cambio de turno o sea fueron como muy conflictivas el tema de lograr reunir a todo el equipo la que sí bueno en cuanto a la concepción del adulto mayor que es otra categoría que surgió de la cual se subdividen categorías de concepción negativa y positiva nos encontramos que primó una concepción negativa de lo que se entiende del adulto mayor se utilizó mucho el término viejo y viejismo asociado más a lo que son las limitaciones las patologías incluso en más de una entrevista surgió esto de comparar al adulto mayor con un niño en cuanto a su falta de autonomía o a las demandas que de ellos surgían no obstante muchos de los profesionales sí tenían una apertura quizás más amplia o más moderna de lo que es la vejez y reconocían que hay que seguir deconstruyendo esta representación social que está llena de prejuicios también desde una mirada de salud integral que esto hacía falta seguir como construyendo de alguna manera para poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores incluso desde una perspectiva más moderna de tomar de tomar el envejecimiento como un envejecimiento activo en que la persona es una persona de derechos que tiene sus particularidades está inmerso en un contexto determinado empezar a tomar en cuenta todas estas concepciones lo que da lugar obviamente a una concepción mucho más positiva y a una mejora del trabajo bueno la siguiente en cuanto a las conclusiones que surgieron de esta investigación resultó que bueno hay un escaso trabajo interdisciplinario y de hecho diferentes concepciones de lo que se tiene en torno a lo que es la interdisciplina y quedó como reducido digamos solamente a reuniones de equipo o a la comunicación que tienen entre los diferentes trabajadores de estas instituciones incluso en ninguna de las instituciones se incluía en las reuniones de equipo interdisciplinario a los asistentes gerontológicos los llamados cuidadores que son quienes pasan la mayor parte del tiempo con el adulto mayor entonces lo tomamos como una falta de apertura a la medida interdisciplinaria en este sentido por otro lado en cuanto a lo que es había variabilidad en cuanto a la formación en gerontología y a capacitaciones muchas mucho de lo que más se escuchó es capacitación más en lo que es la disciplina geriatría que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades de la tercera edad sobre todo con demencias o enfermedades seniles tanto lo que eran capacitaciones tanto externas como internas por lo cual nos da la visión de que sigue primando un modelo médico hegemónico en este sentido en cuanto a la concepción del envejecimiento como decía bien todavía está arraigada a los prejuicios y a las connotaciones negativas como deterioro y en cuanto a lo que es la participación de las familias como decían los chicos hay muy poca articulación incluso en algunas instituciones sobre todo las de gestión pública hay poca interacción surgió en una de las instituciones una de las directoras que había entrado hace poco a gestionar la institución trabajadora social dijo tener proyectos para poder incluir a la comunidad y poder generar una red de apoyo social mucho más amplia pero bueno esto aún estaba en proyecto digamos no se había llevado a cabo bueno a partir de ello la siguiente de esta investigación se desprendieron artículos algunos que están en procesos y otros que pudimos publicar en julio de este año en la revista científica de la fundación 20 clara como bien pueden ver es de la importancia de la participación de las familias en estas residencias en estas instituciones les compartimos el link ahora se los vamos a compartir también en el chat para aquellos que estén interesados en su lectura bueno les agradecemos y damos pasos a las demás presentaciones gracias bueno ahora sí vamos a dar paso a los resultados de la investigación sobre factores psicosociales de riesgo sobre una población docente de nivel medio así que bueno doy la palabra ya al equipo que va a presentar hola a todos hola a todos ahí se cortó ahí intento de nuevo ahí está ¿podés? Juli sí ahí ¿se está viendo? sí bueno genial bueno nosotras somos por un lado la licenciada Miriam Quinteros también estaba en nuestro grupo la licenciada Rocío Greco que por una cuestión de salud hoy no puede estar pero bueno igual nos acompaña con los mensajitos que nos estuvo mandando así que también le agradecemos y yo Julieta Milazo también licenciada de psicología nosotros le vamos a presentar este trabajo de investigación que hace dos años empezamos en la UFLO lo comenzamos antes de la pandemia entonces también les vamos a contar las modificaciones que hubo en el medio nuestro trabajo de investigación se llama prevalencia de exposición a factores de riesgo psicosociales en docentes de nivel medio y lo que trabajamos fue por qué los docentes se estaban enfermando tanto tanto física como mentalmente entonces le vamos a contar un poquito del resumen de este trabajo para después poder pasar a los resultados que es lo más importante del día de hoy ya que es la novedad los que estuvieron el año pasado en la semana de investigación ya seguramente habrán visto porque nosotros presentamos este trabajo pero sin las conclusiones entonces bueno para los nuevos les contamos un poquito de qué se trata nosotros comenzamos a trabajar con muchos otros compañeros y también con Sandra y con Silvana que son las directoras del proyecto por qué los docentes estaban enfermándose más estos años por qué había más licencias psiquiátricas y por qué les estaba afectando la salud mental que hace muchos años no venía con esto tan grave y empezamos a pensar en algunas hipótesis como por ejemplo si su salud era afectada por la desmotivación por el cambio de los alumnos por las nuevas tecnologías por los compañeros por los vínculos por las responsabilidades que van cambiando entonces con todas esas ideas llegamos a plantear la hipótesis y los objetivos antes les comenté esto del COVID nosotros cuando arrancamos fuimos a los colegios las tomamos en la sala de maestro le damos los protocolos el consentimiento informado y ellos podían responder nuestro instrumento cuando empezó esto de la pandemia hubo que cambiar y pensamos en mandar a través de de los mails las entrevistas y ellos los podían contestar a partir de eso hubo pros y contras los pros fueron que pudimos acceder a muchas más personas por esto de la virtualidad y que también no había una mirada de los directivos entonces los docentes podían sentirse un poco más tranquilos a la hora de responder la contra fue que no teníamos lo tan importante que es el tema de la observación de poder hablar con ellos de responder sus preguntas pero bueno igual pudimos sortear el COVID y pudimos terminar esta investigación en estos tiempos tan difíciles entonces ahora sí pasamos a la hipótesis que planteamos en ese momento que fue las instituciones de nivel medio presentan factores de riesgo psicosociales que afectan la salud física y mental del trabajador docente de acá se desprende el primer objetivo que es el objetivo general que fue evaluar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo entre los docentes de escuela de nivel medio y del ámbito privado de CABA que luego la ampliamos y de acá se desprendieron los objetivos específicos que era el primero establecer la prevalencia de exposición a factores de riesgo psicosociales en la población de trabajadores docentes de escuelas medias del ámbito privado el segundo describir la prevalencia entre los diferentes profesionales y el tercero explorar si existían algunas diferencias significativas entre los géneros que después mi compañera les va a explicar cada una y cómo se llevó a la conclusión la metodología fue un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal la muestra no fue aleatoria y nosotros usamos el COPSOP ARCH GROUP para esto usamos siete dimensiones que ahora yo las voy a nombrar porque después mi compañera va a explicar cómo dio cada una la primera son las exigencias en el trabajo la segunda la doble presencia la tercera las relaciones interpersonales y liderazgo la perdón esa es la cuarta la tercera organizaciones y sentido del trabajo la quinta inseguridad laboral la sexta confianza y la séptima justicia ahora sí vamos a los resultados había empezado a hablar sin poner el micrófono bueno los resultados que se pueden evidenciar a partir de las encuestas que se tomaron como dijo Juli fue particular porque hubo encuestas que se hicieron en papel porque se fue a las escuelas y otras que se fueron haciendo en forma virtual así que bueno eso digamos que dio un digamos una diferencia muy gratificante porque como dijo Juli al no estar en las escuelas muchas veces los docentes se sentían como más liberados a poder digamos marcar en la encuesta lo que ellos consideraban que era importante y bueno lo que se puede ver en lo que es exigencia laboral más allá de lo que tiene que ver con la carga laboral lo que se evidencia también en las encuestas es que hay una digamos una carga también en esto de que los docentes muchas veces tienen que afrontar situaciones con los alumnos ¿no? con situaciones conflictivas en tema de reuniones de padres que también hace de que muchas veces la tarea se va atrasando y por otro lado también lo que se puede evidenciar es que a través del cuestionario sociodemográfico que los docentes la mayoría no tiene solamente un puesto de trabajo sino que tiene dos o tres entonces el trasladarse de una escuela a la otra también hace de que llegan digamos con mucha exigencia de una escuela a la otra y requiere esta situación de que digamos una tensión y una tensión constante y esto obviamente que impacta en la salud del docente y genera insatisfacción estrés y fatiga sigamos con la otra la doble presencia bueno la doble presencia es la doble responsabilidad que tienen todos los integrantes de la institución y que tiene que ver con esto de que el docente no solamente está trabajando en la institución sino que muchas veces su cabeza también está en su casa con los quehaceres domésticos y con todo lo que requiere llevar una casa y un hogar adelante entonces en este caso por ahí si bien los niveles son bastante parecidos si hay una diferencia cuando se realiza digamos el análisis desde el sociodemográfico porque ahí sí lo que se ve es la diferencia de nivel entre lo que es el género en caso del género femenino hay un nivel mucho más alto de digamos esta dimensión que es doble presencia sigamos con la que sigue que es organización en el trabajo bueno obviamente que ahí se nota muy marcadamente un impacto en esta dimensión y que digamos que esta organización en estos casos lo que los docentes plantean es que no hay digamos una organización y hay una dificultad muchas veces en la toma de decisiones es como que muchas veces hay una bajada de línea de los directivos hacia los docentes en las digamos en lo que lo que tendrían que hacer y esto también genera de que muchas veces te pierde el control de la actividad que se tiene que realizar y también lo que se vio ahí es que el docente no tiene muchas veces es la posibilidad de tomarse un tiempito de descanso y que ese tiempito de descanso como dijo Juli cuando se hacían las encuestas en la sala de profesores sea el lugar donde los docentes también puedan intercambiar digamos contarse lo que están trabajando o tener un intercambio que también después se va a ver más adelante que impacta en otra dimensión así que en este caso el hecho de que los docentes por ahí es como que ponen automático y trabajan pierde esta posibilidad de la creatividad y de poder más allá de estar trabajando aprender en el lugar de trabajo e ir perfeccionándose entonces esto también genera una desvalorización y una falta de desarrollo de las habilidades dentro de la institución después está las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo que es lo que viene enlazado con lo anterior y que también hay un alto nivel de exposición en este caso en donde impacta obviamente el núcleo de la comunicación donde lo que se evidencia en las encuestas es que los docentes sienten de que no tienen acompañamiento de ni de los compañeros ni tampoco muchas veces del personal jerárquico de los directivos entonces ante situaciones conflictivas ellos tienen que resolver como pueden la situación como les resulta en ese momento y eso obviamente que les genera un impacto en la parte emocional porque obviamente estrés burnout y todo lo que tiene que ver con las emociones y lo psicosomático y después el tema de inestabilidad laboral que volvemos a lo mismo conlleva que el docente como dije en esto de la exigencia también el tema de que se tienen que trasladar de una escuela a la otra y también en el sociodemográfico lo que se pudo evidenciar es que hay un promedio en tres kilómetros en donde se trasladan los docentes de una escuela a la otra entonces obviamente los tiempos para poder digamos estar en una escuela y después ir a la otra genera este cansancio y todo lo que tiene que ver con una fatiga pero en este caso la inestabilidad está dada obviamente porque con un solo cargo muchas veces no pueden afrontar la digamos la economía del hogar ya que son jefes o jefas de hogar y también en este caso lo que se evidenció es un alto grado de exposición en los profesores porque también en el sociodemográfico lo que se digamos estuvieron todos los integrantes dentro de la institución educativa o sea los directivos los secretarios los preceptores el cuerpo docente que serían los profesores también estaban los bibliotecarios entonces lo que se evidencia acá en esto de la inestabilidad en el trabajo si bien es en la mayoría pero lo que digamos más les impacta es a los profesores que son los que más se trasladan y los que no tienen quizás cargos titulares que les permita estar en una sola institución entonces eso también genera digamos este alto nivel de exposición a factores psicosociales después la dimensión confianza también bueno ahí se evidencia un alto nivel de exposición y en este caso lo que digamos se plantea y lo que los docentes manifiestan es que no hay una confianza del directivo a que el docente realice bien la tarea entonces pasa de que también aparece la desconfianza de la baja de información es como que no hay una buena comunicación y eso genera que muchas veces el docente tampoco crea mucho lo que como se lo dice el directivo a ver cómo viene la información y es donde lo que aparece lo que comúnmente se llama el radiopasillo entonces eso también genera desconfianza dentro de lo que es una institución y bueno y acá se nota un alto nivel y después digamos la última dimensión que es la justicia laboral que tiene que ver con el tema de la equidad en cuanto a la tarea y ahí también lo que se nota es que hay muchos docentes que están sobrecargados de tareas y no hay digamos una distribución para que todo el personal pueda trabajar en equipo es como que hay docentes que como vienen y van y no están todo el tiempo en la institución no se comprometen de la forma que debería entonces recae muchas veces en los docentes que por ahí están más tiempo dentro de la institución así que bueno ahí también se nota bastante el digamos el impacto que tiene esta dimensión y como conclusión lo que se pudo evidenciar es que hay altos niveles de exposición en todas las dimensiones también lo que se puede observar es que el género femenino presentó un alto nivel de exposición en las dimensiones y ahí es donde también hablaba de que todavía se sigue notando más allá de que uno va deconstruyendo lo que es digamos los roles dentro de la familia pero todavía sigue impactando en el género femenino la doble presencia por eso después de ahí se despliega el proyecto que van a hablar más adelante mis compañeras que tiene que ver con esta dimensión y la posibilidad de trabajar sobre eso para tener una investigación y dentro del personal decente son los profesores que presentaron el nivel más alto de exposición y eso es digamos con lo que yo planteaba de que el docente al no tener el profesor más que nada no tener un lugar fijo donde trabajar porque da horas y se traslada de un lado al otro es lo que hace que se sienta y se muestre más expuesto ante estas dimensiones de factores psicosociales gracias muchas gracias si fuera posible antes de que cambien podrían achicar esta diapositiva de manera tal de poder ver completamente las tres frases me parece que es justo las conclusiones que está bueno que se puedan ver bien y las dejo seguir disculpen la interrupción la verdad no sé cómo achicarlo pero que lo puedo copiar y mandar al chat háganme cuenta que no dije nada no te preocupes porque esto quedará grabado y en todo caso luego lo podemos editar así que no no hay problema perdón bueno gracias bueno y ahí sí le damos paso a las otras investigaciones que vienen gracias bueno muchas gracias a ustedes gracias posición muy bien bueno ahora sí vamos a pasar como bien llamamos esta jornada sí sobre bueno resultados sí y nuevas investigaciones como dijeron acá las docentes siempre siempre de una investigación se desprende otra investigación y es sumamente importante conocer qué son los riesgos psicosociales porque cuando hablamos de riesgos psicosociales generalmente nos remitimos al burnout nos remitimos al cansancio emocional nos remitimos al estrés cuando uno habla de riesgos psicosociales está hablando de una problemática que está inmersa en todas las instituciones hay instituciones como vieron los resultados de la investigación que se presentó que fue sobre una población docente y en este caso como decían las docentes el género femenino tuvo los resultados más elevados por eso es que de esa investigación se desprende este proyecto que se llama doble presencia cuando hablamos de la doble presencia es un factor de riesgo psicosocial importante y que si bien hoy estamos bajo un paradigma donde bueno no solamente recae muchas veces en la mujer sino también está recayendo en el hombre la función de la familia la función doméstica lo que todavía no hemos podido cambiar es esta articulación entre lo laboral y lo doméstico qué pasa entre lo laboral y lo doméstico cómo podemos de alguna manera estar en nuestros trabajos y pensar solamente en esta tarea laboral y no tal vez estar pensando en una situación familiar o viceversa cuando me remito a que hay dos poblaciones importantes una como ya vieron es el personal docente y acá vamos a trabajar sobre el personal sanitario sobre un personal que está sumamente conflictuado que viene de alguna manera también con situaciones complejas y que la doble presencia como factor de riesgo psicosocial amerita que sea investigada amerita que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo cuando uno habla de el personal sanitario hablamos de aquellos trabajadores esenciales de la salud por eso es importante tomar los riesgos psicosociales como el primer eslabón para analizar dentro de una institución y de cualquier institución así sea del área docente así sea sanitaria no importa todas las instituciones tienen que tener en cuenta esto para qué para no llegar al burnout para no llegar al estrés para que un trabajador no tenga que ser considerado con una carpeta psiquiátrica como decían las docentes e investigadores bueno no hablo más voy a dar paso ya al equipo para que presente así que bueno adelante hola como están buenas tardes o buenas noches ya buenas noches Silvestri yo voy a hablar sobre el resumen si pueden pasar a la siguiente filmina sobre el resumen de esta investigación que es como dijo Sandra acerca de los trabajadores y trabajadores que se desempeñan en varios roles dentro de la sociedad y que estas exigencias laborales y familiares generan un riesgo psicosocial denominado doble demanda o doble presencia lo que pretende esta investigación es describir los factores psicosociales de una población de trabajadores de instituciones sanitarias de gentes de salud de varias instituciones tanto de Buenos Aires como de algunas provincias del país se va a recolectar información a través de cuestionarios y de entrevistas y se espera que los resultados nos den mayor conocimiento acerca del factor de doble presencia para poder asesorar las necesidades para implementar políticas públicas bueno después seguimos con la siguiente sigue mi compañera bueno las preguntas de investigación que van a guiar a este proyecto dicen cuáles son los niveles de exposición que se presentan en trabajadores y trabajadoras frente a la doble demanda o sea lo que queremos conocer es cuáles puestos están estos trabajadores en relación a esta doble demanda que explicaba antes y la otra pregunta es cuáles son las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras ante la doble demanda en relación a eso lo que se quiere saber es cómo las personas que se encuentran a estas situaciones de demanda laboral y doméstica logran enfrentar esas situaciones y cómo lo van pudiendo resolver o no hola buenas tardes bueno del planteamiento del problema la hipótesis que se desprende es la doble carga laboral influye de manera negativa en la salud de los trabajadores y trabajadoras de instituciones hospitalarias y para responder al planteamiento de los distintos interrogantes que motivaron el presente trabajo de investigación y además poder confirmar o contradecir la hipótesis planteada se han determinado dos objetivos generales el primero es describir la prevalencia de la doble presencia en trabajadores de organizaciones hospitalarias y también identificar las experiencias de trabajadores y trabajadoras ante la doble demanda en cuanto a los objetivos específicos poder identificar cuáles son esos factores psicosociales que están presentes en estas situaciones de doble presencia una vez que tenemos descrito eso poder justamente establecer la relación entre esos factores psicosociales y la doble presencia después bueno diferenciar los niveles de prevalencia según género un poco era lo que explicaba Sandra afecta mayoritariamente a las mujeres pero no podemos dejar de lado que hay muchos hombres que se encuentran afectados en este momento por la doble presencia y por último valorar los relatos de los trabajadores y trabajadoras acerca de su vivencia en la relación a la doble carga por esto también se le da importancia a las entrevistas aparte del instrumento de medición respecto a la metodología se va a llevar a cabo un estudio descriptivo de corte transversal en este caso se sirve una metodología mixta que logra combinar el método cuantitativo con el método cualitativo por un lado desde el método cuantitativo se va a realizar un análisis descriptivo de los niveles de exposición a través de frecuencias y porcentajes desde el otro lugar con un método cualitativo se va a utilizar una estrategia de estudio de caso lo valioso de esta complementariedad es que nos va a permitir obtener un conocimiento más completo y la posibilidad de acceder a través de la narrativa de los sujetos que van a participar en las entrevistas en relación a eso retomamos los instrumentos de recolección de datos para este proyecto puntual se recupera el cuestionario COPSOC que se utilizó en la investigación que se presentó anteriormente que consiste en un cuestionario que evalúa riesgos psicosociales en el trabajo se puntúa con escala Likert y contiene las siete dimensiones que se describieron anteriormente el otro instrumento de recolección de datos que se van a emplear son entrevistas de carácter semiestructurado que enfatizan en la narrativa de los sujetos en cómo ellos articulan su historia individual familiar y social y en buscar la construcción de sentido de sus experiencias a partir del encuentro con el investigador respecto a la muestra en este caso nos encontramos con trabajadores del sector de la salud de instituciones públicas y privadas si bien es una muestra no representativa se va a trabajar sobre un hospital de gestión pública en provincia de Buenos Aires e instituciones sanitarias de gestión pública y privada en distintas provincias del país hay un detalle a remarcar respecto a la muestra que a diferencia de otros estudios dentro de los antecedentes el presente proyecto toma la totalidad de la población sanitaria es decir se focaliza en todos los trabajadores dentro de estas instituciones sanitarias en los antecedentes argentinos no hay este tipo de estudios no se toma toda la población sanitaria así que es un detalle bastante importante que se recupera en esta investigación ¿se puede pasar a la siguiente? nos gustaría cerrar con una breve reflexión sobre por qué es tan importante la posibilidad de formar parte de un equipo de investigación como estudiantes y como futuros psicólogos así que queríamos compartir algunos breves comentarios al respecto por un lado el hecho de estar participando en un proyecto de investigación y también cursando el último año de la carrera nos permite seguir en paralelo y ir desarrollando el trabajo final integrador y de esa manera ir aprendiendo todas las herramientas y los recursos que necesitamos para poder desarrollarlo bien a través de este proceso en suma lo que plantea mi compañero la investigación nos otorga el espacio para desplegar la creatividad la curiosidad y la participación activa en este proceso de indagar descubrir y construir impulsándonos a adentrarnos en el estado del arte de distintas temáticas vinculadas a la psicología como ciencia y como disciplina académica y además a partir de la investigación tenemos una oportunidad muy valiosa para explorar profundidad sobre fenómenos y realidades diversas aportando al desarrollo del pensamiento crítico y la emergencia de nuevos interrogantes de ideas y de aportes así que es una gran una gran experiencia muchas gracias bueno y también agradecerle al equipo de la profesora Baró y de Sandra por darnos esta oportunidad de formar parte de su equipo gracias a ustedes los nuevos integrantes que pisan fuerte muy buena esa presentación felicitaciones bueno estamos muy contentos con Sandra bien muy contentos de tenerlos con nosotros bueno ahora sí vamos a dar paso a la a la nueva investigación que seguimos con el tema de adultos mayores ya lo dijeron y lo dijeron muy bien cuando presentaron los resultados nos llama la atención siempre ese concepto negativo que se tiene con la vejez y en este equipo lo que se resalta es la potencialidad cuando uno ve a adultos mayores a personas mayores y gracias a a esa visión que uno tiene que debe tener desde la psicología y de las otras disciplinas bueno nos animamos a hacer otra investigación pero esta vez teniendo como sujetos a los adultos mayores bueno vamos a dar paso entonces a la investigación del aprendizaje en contextos universitarios y proyecto de vida en adultos mayores bueno como bien decía Sandra de otra investigación según una investigación se desprende otra investigación en nuestro caso del equipo que hizo la investigación de la interdisciplina en los hogares de adultos mayores estamos encarando un nuevo proyecto que se llama como bien decía Silvana el aprendizaje en contextos universitarios y proyectos de vida de los adultos mayores la siguiente vamos a hacer hincapié en todo esta temática de cómo el adulto mayor se relaciona con el aprendizaje ¿no? cómo este aprendizaje va a favorecer la autonomía de los adultos mayores de tener un contacto social tan importante en esta etapa de la vida el aprendizaje como una posibilidad de poder transitar nuevos caminos en esta etapa que es muy considerada como estéril prácticamente ¿no? que viene en la etapa de la jubilación y todo el mundo tiene esa concepción de que bueno el adulto mayor no hace más nada ¿no? y vamos a ver cómo el aprendizaje puede formar parte de un proyecto de vida personal de este adulto mayor ¿no? cómo va a construir este su futuro ¿no? y también cómo construye su presente en cuanto a su forma de aprender tiene entusiasmo o qué le entusiasma este cómo se va construyendo a sí mismo ¿no? la que sigue y nuestras preguntas de investigación bueno se relacionan justamente con esto con el aprendizaje ¿no? y cómo se relaciona con su proyecto de vida estas preguntas que son el norte en la investigación ¿no? nos van a guiar en toda la investigación siempre que estamos en una investigación por ahí es muy fácil irse por las ramas o ver otras variables y encontrar se encuentra tanta información que es muy difícil mantener como un norte entonces bueno siempre volvemos a las preguntas de investigación que son nuestro norte nuestra guía ¿no? entonces vamos a ver cómo se relaciona este aprendizaje con el proyecto de vida pero también cómo influye el contexto en el aprendizaje en esta etapa de los adultos mayores ¿la que sigue? bueno en cuanto al objetivo general es describir ¿no? esta relación que se da entre el aprendizaje y el proyecto de vida y los objetivos específicos bueno indagar ¿no? las percepciones estas valoraciones que tiene el adulto mayor sobre el aprendizaje en contextos universitarios por ejemplo cómo conciben ellos esta relación se animan no quieren hacerlo algunos no les interesaría cómo influyen en su proyecto de vida todo esto como objetivos ¿no? la que sigue y la metodología va a ser la metodología cualitativa que es por excelencia la que nos brinda flexibilidad en cuanto a lo que uno quiere investigar nos permite hacer énfasis en todo lo que es la construcción del sentido que le da la vida a la persona de cómo se relaciona con el contexto es como la investigación cualitativa nos permite esto ¿no? como interrelacionar y ver cómo se relacionan las variables la estrategia de estudio de caso es también la que nos permite ir en profundidad sobre un caso o varios casos y poder sacar un análisis muy exhaustivo de lo que se quiere investigar y el diseño es transversal y descriptivo la que sigue bueno siguiendo lo que comentaba recién mi compañera en este nuevo proyecto la búsqueda de antecedentes se va a centrar en curso de vida y aprendizaje el proyecto de vida en adultos mayores y aprendizajes de adultos mayores en contextos universitarios en lo referente a curso de vida y aprendizaje adoptamos esta perspectiva de curso de vida porque justamente nos permite ver cómo el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida y la importancia que tiene en los adultos mayores desde esta mirada uno envejece desde el momento en que nace con lo cual cuando hablamos de vejez no estamos haciendo mención a una patología ni algo con connotación negativa por el contrario justamente se puede tener un envejecimiento activo y en este sentido el aprendizaje cumple un rol fundamental el aprendizaje genera una mejora en la calidad de vida contribuye a generar redes sociales y al desarrollo de las potencialidades de estos adultos mayores siguiente y adultos mayores y aprendizaje en este caso el aprendizaje no apunta a una preparación profesional sino que implica que la persona mayor pueda personificarse considerarse como sujeto de aprendizaje y el aprendizaje se puede ver desde distintas perspectivas puede verse como un incremento cuantitativo de conocimiento como adquisición de procedimientos o como un proceso interpretativo para generar un mapa de la realidad o como elaboración de significados el aprendizaje va a fomentar la interacción social significativa que justamente mencionábamos como algo muy importante en esta etapa implica un factor emocional y haciendo mención a Usuel se da sobre el andamiaje de experiencias previas estos nuevos conocimientos se van a basar en estas experiencias previas se van a seguir construyendo contexto y condición de aprendizaje también van a cambiar según la cultura tenemos justamente lo que está pasando ahora con el ejemplo de la tecnología cómo se va modificando los procesos de aprendizaje con esta cuestión de que la tecnología en la pandemia se ha incorporado de una manera más abrupta seguimos con la siguiente bueno en cuanto a las representaciones sociales y como decía bien decía Mercedes la importancia del aprendizaje porque si son importantes generar nuevas representaciones sociales justamente como decíamos de la investigación anterior y bien como decía Silvana la connotación negativa que hay alrededor de lo que se representa la vejez rodeada de prejuicios y de mitos que limitan a esta población por eso es importante generar nuevas representaciones mentales porque son las que guían nuestras creencias nuestras conductas nuestra forma de ser por lo cual consideramos que hay que seguir trabajando y hay que seguir deconstruyendo estas concepciones que se tienen del envejecimiento en poder verlo como una como nuevas posibilidades de una nueva apertura hacia otras experiencias siguiente bueno en cuanto al aprendizaje en contextos universitarios nos es nos resulta como un proyecto digamos de curso de vida muy interesante y muy importante derribando estos mitos quizás se amplía el abanico de posibilidades en lo que puede elegir un adulto mayor en poder experimentar o experienciar o elegir como proyecto quizás no tanto como una formación profesional sino como una experiencia de sumo interés de enriquecimiento y que puedan animarse a a poder iniciar una trayectoria universitaria la siguiente bueno si hablamos de la educación permanente el contexto universitario es como un vehículo para que se realicen las políticas públicas de promoción de la salud y es allí donde se pone en juego el compromiso comunitario y la inclusión social aquí vemos una frase que empieza con la palabra llegar a la vejez llegar a vejez tiene varias connotaciones o puede tener varias connotaciones una de las más comunes hasta ahora ha sido la de llegar al final del camino donde ya queda poco tiempo y no hay mucho por hacer sin embargo esta frase nos devuelve otro sentido llegar a la fe a la vejez no es suficiente para lograr sentir plenitud en la vida sino que está más bien relacionado con lograr darle un sentido a la vida o a cualquier aspecto de ella desde una perspectiva socioeducativa y aquí lo que vamos a rescatar es el tema de lograr sentir plenitud en la vida a diferencia de llegar a la vejez como final de una etapa donde no hay mucho para hacer es resignificar esta etapa está relacionado con el constructo de aprendizaje del cual hablamos antes el tema de poder construir y llegar a la plenitud con el tema de darle un sentido a la vida para poder llegar a sentir esa plenitud se necesita poder soñar y poder proyectarse vamos a la siguiente que es donde hablamos de justamente el proyecto de vida y qué es un proyecto de vida normalmente en orientación vocacional hablamos de proyecto de vida cuando estamos a punto de elegir una carrera estamos hablando de un modelo un modelo ideal que se basa en expectativas en deseos aquello que podemos proyectar hacia un futuro son planes para llegar a una meta que se abordan siempre no solo cognitivas sino también emocionalmente todo proyecto de vida está condicionado por las condiciones socioculturales de la persona que elige y decide qué pasa entonces con un proyecto de vida en la vejez si vamos a la siguiente incluso las mismas personas mayores a veces suponen bueno ya es tarde para mí como dice hay un meme un tiktok creo que es antes sí ahora no bueno hay muchas personas que todavía piensan así sin embargo si nos basamos en una perspectiva de un envejecimiento activo y desde el enfoque de curso de vida cada etapa puede verse como una oportunidad como una oportunidad para redefinirse un proyecto vital va a renovar el sentido de la vida del cual hablábamos antes y va a resignificar esta etapa es una etapa donde hay una cantidad de cambios de roles porque muchos dejan de ser padres algunos pasan a ser abuelos pero otros terminan solos viudos por ejemplo es decir tienen que adaptarse a ciertas pérdidas o alejamiento de seres queridos y tampoco cuentan con la definición de sí mismos que suele dar la profesión o el trabajo porque ya entran en la etapa de la jubilación aceptar estos cambios implica y demanda cierta plasticidad de parte de las personas mayores les va a exigir una reorganización y en principio reorganizarse significa aceptarse a sí mismo y permitirse la adopción de roles nuevos y también descubrir o redescubrir recursos nuevos que pueden ser intereses experiencias posibilidades o incluso inquietudes pero aprender a valorar todos esos recursos les va a permitir construir nuevos objetivos en la vida en función de ellos y todo esto les ayuda a salir fortalecido en los desafíos que puedan presentarse en esta etapa de la vida pero también les ayuda a salir del estado de apatía en que muchos adultos mayores caen ayuda a recuperar también la capacidad de soñar y que es justamente lo que se necesita para poder establecer un proyecto de vida la capacidad de soñar en definitiva lo que nosotros estamos buscando con esta nueva investigación no es solamente introducirnos en ver qué sucede entre el aprendizaje y el proyecto de vida cómo uno retroalimenta al otro cómo uno permite y posibilita al otro y los beneficios que trae para los adultos mayores buscamos también encontrar información que nos permita apoyar y reconocer la importancia que tienen estos espacios de aprendizaje en contextos universitarios porque para los adultos mayores eso se va a traducir en permanecer activos en mayor autonomía en buscar esa autonomía posible y también en crear redes de apoyo ¿por qué no? Significa esto también poder fortalecer las políticas públicas que ya están en funcionamiento como las de UPAMI en las instituciones educativas terciarias y también que los adultos mayores tengan mayor acceso a estos contextos universitarios lo que suponemos nosotros permite proyectar la vejez de una manera mucho más positiva y con mayor calidad de vida así que bueno muchas gracias por escucharnos bueno muchas gracias a todos los disertantes han estado muy bien muy claros pero antes de dar paso a unas preguntas que tenemos pensado tener ese espacio y que para nosotros sería muy rico que ustedes nos pregunten vamos a dar la palabra a la profesora Viviana Esquiavón que también pertenece a este equipo Buenas noches para todos y para todas bueno me toca el cierre justamente en esta instancia donde lo voy a hacer brevemente de todo lo que se ha desarrollado en el último proyecto del cual tengo el placer de formar parte vemos que la construcción de significado y el proyecto de vida van a ser dos constructos que se van a tornar fundamentales en este momento del desarrollo humano especialmente si vamos a trabajar con adultos mayores ¿por qué? porque estos constructos nos van a acompañar a repensar justamente como estuvieron hablando en la exposición anterior con lo que está establecido esta idea de vejez y lo que se pretende con esta investigación es salir de esa idea como dijeron en algún momento negativa y relacionarla al contrario con esta investigación se busca relacionarla con la vida con los derechos especialmente con el derecho a disfrutar y a la plenitud teniendo en cuenta que esto se desarrollará de acuerdo a las posibilidades que cada sujeto tiene y cierro con esto es un placer ser parte de este equipo de investigación cuando el año pasado fui una de las que estuvo escuchando lo que decía el equipo anterior que presentaba sobre los docentes muchas gracias 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 Viviana muchas gracias bueno ahora sí vamos a dar espacio a las preguntas pueden canalizarlas por el chat o pueden abrir ordenadamente por favor el micrófono para hacerlas directamente o levantar la mano si levanta la mano Beatriz Puleyo en principio tomo esta disertación un poco tarde por problemas técnicos en mi casa pero quiero agradecer la presentación de este tema porque si bien habré estado unos 10 minutos escuchándolas me incluyo en este tema por tener 79 años y entonces estoy encarando una vida futura donde tengo sueños pero no me atrevo a veces a pensar que sean posibles entonces escuchar estos graves autores que ya los conocía pero los vi hace bastante tiempo me permite traer aquí y ahora pensamientos que para mí son muy valiosos o sea que muchísimas gracias por esta exposición y lamento haber llegado un poco tarde pero no tan tarde porque creo haber escuchado entre estos autores lo que fue más importante para mí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a vos Beatriz por tu aporte y ya te vamos a ir haciendo unas entrevistas ah sí me voy a sentir muy importante buenísimo muchas gracias bueno alguna otra pregunta animen a preguntar si no lo quieren hacer desmuteándose hágalo por el chat bueno parece que estuvieron muy claras todos y no quedó ninguna duda no sé alguna duda sobre la investigación de cómo se investiga bueno si es así si no hay más preguntas ni aportes entonces me parece que ya tendríamos que ir cerrando este encuentro yo quería preguntar o averiguar cómo son los pasos para iniciar una investigación qué es lo que tenemos que pedir permiso quién nos tiene que dar el permiso para iniciar una investigación porque siempre estoy escuchando en las que vengo escuchando como que tienen que pedir permiso o que les den lo que hay de alguien para que le empiecen a investigar eso cómo serían los pasos Sandra vos podés responder esa pregunta pero yo no sé si es algo administrativo o es algo de querer ingresar a un equipo de investigación y comenzar a investigar a investigar se aprende investigando y si es una cuestión cuando hablamos de permiso vos estás comentando Vanessa esto de los permisos todas las investigaciones en todas las investigaciones en primer lugar necesitamos el consentimiento de aquellas personas que vayan a ser parte de la muestra o también en muchos casos necesitamos además de ese consentimiento el consentimiento que nos da y la autorización de la institución voy a tomar la institución sanitaria donde vamos a realizar nosotros las encuestas y las entrevistas que es en principio del director también del sindicato porque es importante que ellos como trabajadores estén al tanto de esto cada institución tiene su particularidad yo estoy comentando de este hospital específicamente esa es la parte por ahí administrativa cuando uno hace una investigación que requiere también de un comité de ética hay provincias hay regiones que antes de realizar una investigación se necesita que el comité de ética dé lo que en cuanto a lo que tiene que ver como en nuestro caso que estamos haciendo una investigación que está presupuestada por la Secretaría de Investigación de UFLO nosotros nos referimos a la Secretaría de Investigación que son ellos no los que nos dan de alguna manera el OK sino los que nos apoyan para en principio poder armar el proyecto que vaya a una comisión que lo evalúe y que nos dé el OK nuevamente el OK en todo es decir si es viable y si no es viable porque también uno no va a investigar algo que no tenga la viabilidad ¿no? eso es lo hecho de investigar uno cuando investiga siempre deja un conocimiento y eso es lo que debemos hacer ¿no? hacer una una transferencia del conocimiento ¿no? que esto genere luego un proyecto que se pueda generar un programa que se pueda o sea no es solamente investigar y que esto quede acá sino que sirva para algo más ¿sí? no es el hecho de investigar no sé si vos te referís a eso si fui clara por suerte tenemos a una de las chicas de investigación perdón a las licenciadas en investigación está Lucía está María Victoria si quieren comentarle algo referido a la secretaría no sé si es de la secretaría que te referís Vanessa sí yo sí el proyecto tiene que ser avalado por alguien o sea cuando uno realiza toda la encuesta que le va a realizar a la población si tienen que ser leídas y aprobadas por alguien sí yo en ese sentido sumaría a todo lo que ya dijo Sandra y que también fueron comentando los equipos en función de su experiencia en la investigación y en la tarea de investigación como muchas otras acciones y actividades pero creo que de forma incluso un poco más tangible el acompañamiento y la presencia de los pares es fundamental o sea los que validan las instancias de investigación los resultados y los pasos digamos que uno va siguiendo en un trabajo de este tipo es la comunidad científica de la mano de la universidad de la mano de las instituciones que reciben a aquellos y aquellas que hacen trabajo de campo entonces siempre hay como distintas etapas la recomendación es para aquellos que se inician en la investigación hacerlo dentro de equipos ya consolidados que ahí en ese caso cuentan con la experiencia de investigadores e investigadoras ya formadas que los pueden orientar sobre los pasos a seguir y que les pueden permitir bajo el aval que concede justamente un equipo empezar a tomar mayor iniciativa y llegar eventualmente a convertirse incluso en directores y directoras de proyectos y de iniciativas en investigación es importante que todo el trabajo que se realiza no se desperdicie por errores evitables uno puede largarse a hacer encuestas pero si no hay un acompañamiento metodológico un aval a que eso no viola ninguna norma ética y demás y si eso después no puede ser publicado o no puede ser utilizado como un resultado de investigación es trabajo que se pierde y la mejor forma de evitar eso es siempre acudir a aquellas personas que ya tienen trayectoria y que por suerte la universidad tiene equipos en psicología tiene muchas líneas de investigación muy consolidadas que ustedes pueden consultar yo ahí dejé la información de la secretaría en el mail y hay muchos equipos digamos y figuras que los van a poder acompañar iniciando ese trayecto así que bueno a todo lo que ya dijo Sandra sumamos ese acompañamiento institucional y desde ya quedamos a disposición por cualquier duda que tengan sobre cómo iniciar ese camino gracias Lucía gracias y reafirmo esto que dice Lucía porque la secretaría acompaña en todo momento así que y bueno querés iniciar el camino de la investigación bienvenida todos están invitados todos y todas y bueno lo podés consultar a través de un correo podés ir consultando hoy estás en un lugar de alumna y como te dijo Lucía el día de mañana podés estar en un lugar de directora de equipo una vez que te hayas ido formando dentro de los equipos que ya están trabajando en UFLO y consolidadamente muchas gracias gracias por la pregunta bueno ¿alguna otra pregunta? bueno lo que encontramos en en el mensaje son agradecimientos felicitaciones y y reconocimientos por los aportes que nos han entregado en esta exposición no son preguntas específicamente pero vale la pena que conozcan esas opiniones sí gracias y una vez más quiero felicitar al equipo a los equipos que han preparado esto con tanto afán y realmente así lo han lo hemos visto y lo hemos vivido así que muchas gracias bueno entonces vamos a cerrar este este año Victoria el año que viene con los avances ustedes han participado en las tres ediciones hemos tenido alguna actividad presencial dos virtuales así que son como nuestros grupos vitalicios acá así que no tengo más palabras que perdón no tengo más que palabras de agradecimiento para para vos Silvana para Sandra como mentoras como generadoras de equipo obviamente a todos los que se van sumando y a los estudiantes porque desarrollar vocación científica es ahora es durante la carrera universitaria así que gracias felicitaciones por el esfuerzo y a todos los presentes muchísimas gracias por acompañarnos gracias muchas gracias a todos gracias Victoria gracias Lucía por el aguante y a toda también la Secretaría de Vinculación que también estuvo aquí muchas gracias a todos estamos a disposición si quieren a veces no hace falta por ahí unirse al equipo de investigación pero si tienen dudas sobre las temáticas también también nos pueden consultar ¿sí? esto que decía Beatriz ¿no? uy esto que dijeron tan importante de los adultos mayores bueno pueden consultarnos que vamos a tratar de facilitar esa respuesta gracias a todos a todos a todos que